En caso de que haya violencia en la marcha de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, no se va a reprimir sino a contener, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que dijo, tienen conocimiento de que asistirán colectivos violentos. Son grupos que, como ustedes saben, se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov, ya no sólo martillos y otras herramientas, sino inclusive usan gases, pimienta, en fin. Entonces, sí se espera eso el día de mañana. ¿Cómo lo sabemos? Ellos lo publican en sus propias redes sociales y además porque han venido haciendo estas manifestaciones en años anteriores. En primera, creo que es muy importante decir que nosotros no estamos de acuerdo con estos métodos, no se justifica esta violencia. Sobre las vallas colocadas en diferentes sitios y monumentos como Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes, Sheinbaum dijo que no generan violencia, sino que son una respuesta a los grupos violentos. Porque nuestra obligación como gobierno de la ciudad también es resguardar los monumentos históricos. Nosotros tenemos que resguardar Bellas Artes, el monumento a la independencia. No podemos permitir que los rompan porque ya ha ocurrido. No solamente es una cosa de pintar, sino de intentar romperlos. Entonces, se ponen vallas porque tampoco podemos exponer a nuestras compañeras policías para evitar esta intervención en contra de los monumentos. No obstante, la mandataria capitalina comentó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana encausa las marchas para evitar que la protesta se desarrolle con herramientas peligrosas.